bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores, en esta ocasión yo vengo ah, espérate, no era esto que va, espérese fue un bache ahí, vengo a mostrarte lo que está pasando con Roche Musicólogo, el cual ya grabaron el video de apagando vela en el barrio de Herrera, o sea, en el Bajo Mundo aquí te traigo yo varios cortos de lo que pasó, el detrás de cámara y la reacción del público ante haberlo junto en el barrio, señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan ustedes saben, de que hay una unificación ya entre un psicólogo y Roche Roche montó a un psicólogo en el video apagando vela, en el tema, perdón hoy grabaron el video y fue un alboroto, señores, la gente se volvió loca, como psicólogo con Roche, el cariño, el amor de los niños, ustedes saben cómo se pone la cosa cuando hay dos grandes altitas y más el impacto que ha causado esta unificación de un psicólogo y Roche por la trifulca que ellos tuvieron en un pasado vamos a empezar a verlo corto, miren eso miren eso, ahí ese video no tiene sonido ahí, miren, ellos están ahí en Herrera grabando, vemos que el video lo está grabando Creafama miren el O-Five el O-Five de el musicólogo, el flow miren miren el O-Five también el O-Five de Roche también, el flow tienen los mismos pedales tienen los mismos pedales y de todo ya ustedes saben ¿cuáles son esos? uno de esos son los yo creo que son los tres sí los Jorland o sea ellos hasta se combinaron el flow de pedales no bulto qué lindo se ven qué bacana eso fue una parte que ellos grabaron solo pero aquí aquí vemos el público señores miren qué juguidero o sea miren, miren ahí ahí está un psicólogo y Roche y se partiendo dinero en el barro miren qué desorden se armó ahí señores miren, miren, miren ay padre amado qué desorden tirando papeleta de la 500 ahí qué desorden Dios mío imagínense el pueblo dominicano aparte de ver dos de sus grandes saltitas y que le den cuarto ustedes saben que va a ser difícil la organización pero miren el juguidero de niños de menores que hay ahí wow increíble lo que pasó la galarría yo sé que hay gente que va a decir no porque ellos tirando la puerta para arriba van a algún lío le digo señor un bobo otra en una organización un barrio así un bobo es un bobo lamentablemente te vamos a seguir mirando miren acá en una entrevista que le estaban haciendo allá esos videos no tienen sonido ahí vemos la entrevista la está haciendo en medio de Alofoca fue el que lo entrevistó a ellos una entrevista exclusiva los dos juntos miren ahí están bebiendo también de la misma botella y de todo con el manito vemos que Roche tiene ahí un azul el video no tiene sonido señores no que yo lo tengo bajito ellos lo publicaron así esos videos miren el flow de un musicólogo miren un musicólogo parece un negro que se crió ayer en los proyectos en Brooklyn real él tiene el flow americano musicólogo pero es latino dominicano normal miren que contento se ve un musicólogo y Roche miren acá también vengan por lo que vemos este video viene con su flow callejero normal en el bajo mundo todavía me quedan incógnitas si Roche cambió la letra o si en el tema le van a tirar la alfa recuerden que hablé de eso en otro video porque el tema apagando vela en un momento se anunció como que era una tira de la palabra en un instrumental de Chae hay que ver si Roche cambió la temática utilizando un instrumental de Leo o de F1 hay que esperar a que salga pero de que sí que esto sale yo me atrevo a vaticinar que esto no dura 72 horas para salir a la hora de la grabación de este video o sea eso no va a durar más de 3 días para salir se lo estoy diciendo ahora ustedes verán que va a ser así ahí vemos que también está Cali 8 mirenlo ahí Cali 8 el de la gorrita estaba ahí apoyando para los que dicen que Cali 8 y Roche están en el México esos tígeres son más negociantes miren también a Braulio Fogón ahí o sea que lo que se está viviendo lo que se vivió aparte de Roche y un psicólogo también fue mucho apoyo de los muchachos así que bendiciones para los dominicanos que se están unificando en un momento que de verdad el género lo necesita luego de lo que pasó con el Alfa en el Madison pues el género cogió otro flow ya el mundo va a mirar el género con otros ojos y sus exponentes ¿me entienden? porque saben que si uno pudo hay muchos más que vienen de atrás que van a poder así que es bueno que se sigan unificando esperamos ver prontamente a Roche y John Melozo a Roche Boloba a Roche Chimbalo o sea que hay una unificación de los bandos que están un poquito más distanciados así como pasó con un psicólogo y Roche RD pero nada yo quiero que tú que estás viendo este video seas el gran jurado y me digas aquí en los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre este junta que se avecina sobre el alboroto que se armó en el barrio con Roche un psicólogo ¿cuál es tu opinión referente al tema? a mí la perversa también está ahí con la gorrita y el abrigo tapada bueno bien el apoyo de los dominicanos déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del Coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de Nueva York ahora mismo apoya lo bueno apoya Coyote Coyote 6-3 y y y y y y y